Muy buenas tardes comunidad de Andestop Plus, ¿cómo andan? Hoy miércoles vuelve el análisis de mercados emergentes más cripto, vamos a hacerlo un poquito más cortito, más dinámico, tal vez un papel de cada país y Bitcoin al final, o quién te dice por ahí en la mitad, no sé, eso después lo veremos, pero en principio vamos a arrancar sin más preámbulo a mercados emergentes, ¿qué es esto que estamos viendo? Bueno, es un ETF, el ETF EEM, que es de Emerging Markets, o sea, mercados emergentes, y que lo podemos comprar a través de los CDRs en la Bolsa de Buenos Aires con pesos, así que si te interesaría o te interesa comprar acá, lo puedes hacer sin ningún problema, claro, la idea es porque compraría mercados emergentes, viendo este gráfico, viendo que desde, fijate, acá arriba en el máximo el 16 de febrero del año pasado, o sea, un año atrás empezaba, y bueno, llegaba a su máximo, coincide con el máximo que hizo también Baba en China, después lo vamos a ver, etcétera, arrancaba un canal bajista, que y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, nos vemos, nos vemos y seguirá, ¿no? ¿Cuánto más? Bueno, no lo sabemos, obviamente, nadie lo sabe, el que te diga que sabe cuándo se termina esta sequía, te está mintiendo, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, o lo que el análisis técnico hace, el análisis técnico, como que a veces esto, hay que volver a remarcarlo, ¿no? Pero el análisis técnico no predice el futuro, muchachos, el análisis técnico no te dice lo que va a ser el papel, una acción o un índice, a veces te dicen, che, mañana qué hacemos, y qué sé yo mañana, o sea, el análisis técnico lo que te dice es lo que está haciendo hoy, a través del pasado, y la tendencia que viene, ¿no? Si, acá yo lo que estoy viendo es una tendencia, una tendencia claramente bajista, ahora, yo podría asumir, y acá es donde por ahí se confunde con, yo sé lo que va a pasar, yo podría asumir que va a seguir en esta tendencia bajista, lo que pasa es que en algún momento la va a dejar de hacer esa tendencia bajista, ahora, yo no sé cuándo, si ahí, o acá, o cuándo, eso no lo sabemos, por eso, tenemos que observar todos los días el, en este caso, el ETF, para determinar cuándo me conviene entrar, cuándo arranca de nuevo la tendencia alcista, bueno, no lo sé, ¿no? Y a base de eso, y a base del método de trading, que es lo que yo enseño en mi seminario, que ahora, bueno, de hecho, ya empezamos el sábado pasado, el que es de febrero, el anotate en el de marzo, no te olvides de anotarte con el cupón de descuento AndyStopLossOK, ¿sí? AndyStopLossOK, ahí pones este cupón de descuento, y con eso, bueno, ya tenés un beneficio de entrada, un descuento exclusivo para el que está mirando este video, el que no, no se entera. Así que, yendo un poco al análisis de qué es lo que veo, claramente bajista, por ese canal bajista que les mostraba, y también porque está debajo de los tres promedios móviles importantes, ¿no? La EMA de 150, la de 200, y la media, que es la media de 21, la mía, la AndyStopLoss21, que eso, bueno, también es propia, y también lo entrego en el seminario. Ahora, ¿cuáles serían las señales de entrada en mercados emergentes? Recordemos que mercados emergentes, lo que más pesa es China, pero después tenemos Brasil, Turquía, Sudáfrica, Corea, Rusia, bueno, un montón de países que componen lo que es mercados emergentes, Argentina no, Argentina está sola, stand alone, igual vamos a mirar alguna cosita de Argentina, pero tendría que, por un lado, pasar la media de 21, después tendría que pasar las EMAs de 150 y 200, y finalmente romper al alza este canal bajista. Mientras no suceda eso, la verdad que mercados emergentes no se va a poner alcista, por ende, no se va a poner alcista China, Rusia, Brasil, etc. Brasil viene muy bien, ahora lo vamos a ver. Pero, en principio, lo que es Emerging Markets no está alcista, está claramente bajista hace un año atrás, ¿no? Y los indicadores también no me muestran algo muy interesante, tenemos un RSI para abajo, un MACD para abajo y un Concord también para abajo, manos grandes que venden un poco, o sea, la verdad, no me parece para nada atractivo mercados emergentes en su totalidad, ¿no? O sea, si uno analiza todos los mercados emergentes, yo no lo veo atractivo para nada. En principio, esto es lo que veo en el EEM y nos vamos a ir a la bolsa de China. En realidad, China tiene varios, es como Estados Unidos, está el Shanghai Composite, hay otro que no me acuerdo cómo se llama, y después tenés el Hang Seng, que es la bolsa de Hong Kong. La bolsa de Hong Kong es la bolsa que tiene más representación, por así decirlo, aunque el Shanghai Composite también es interesante verlo, pero la bolsa de Hong Kong, el HSI, es el que más se mira. Y fíjate que, bueno, obviamente acá, en este pico de acá, allá el 18 de febrero, qué coincidencia, che, tremendo, ¿no? Bueno, vos fíjate cómo efectivamente todos los países emergentes van a tener conexión con lo que estábamos viendo en el índice de mercados emergentes, precisamente, aunque el que más pondera, insisto, es China. Entonces, si efectivamente China está para abajo, mercados emergentes van a estar para abajo, ¿sí? Eso como regla general. Ahora, la bolsa de Hong Kong, precisamente, efectivamente hace un año atrás que empezó a estar bajista. Lateral, bajista, y ahora dentro de un canal bajista, ¿no? Que está debajo de todos los promedios móviles, de nuevo, dentro de un canal bajista, de nuevo, y para pensar en que China se ponga alcista, para pensar en China como oportunidad de compra, bueno, tenemos que esperar a que supere todos los promedios móviles y quiebre al alza de este canal bajista. Si no, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer. RCI, tendencia bajista, MACD, también tendencia bajista. Así que, lo que es China, por ahora, lo miraría de afuera. Ahora, efectivamente, vamos a ver algún papel más representativo, el que todos queremos, nuestro querido y amado Pava Alibaba, que efectivamente lo que estamos viendo es lo que les mostraba nuevamente como un canal bajista, ¿no? Que lo vamos a acomodar un poquito acá. Se me había desacomodado. Ahí está. Bueno, tenemos este canal bajista que arranca. A ver, qué casualidad allá por... Bueno, arranca antes, mira. Octubre del 2020. Pensé que estábamos en febrero. No, febrero es acá. Mira, justo, Pava arranca antes la baja, pero en este pico es cuando arranca la baja de China y de mercados emergentes, ¿no? Y fíjate cómo se arrastra todo, precisamente, lo que es Pava también. Ahora, no paró de bajar nunca, Pava, desde octubre de hace... No el año pasado, del anterior, ¿no? Octubre de 2020. Y si vamos ahora a ver qué está sucediendo, porque, bueno, ok, hace un año atrás, algunos se deben haber comido la paliza, otros por ahí no tanto, pero lo importante es ahora y para adelante. Es oportunidad o no, Pava. Mirá, en principio dejó de caer, lo cual no está mal, ¿no? Está jugando dentro de un canal lateral, donde va, viene, va, viene, va, viene. Y tenemos un soporte, dos soportes, tres soportes, cuatro soportes. Los 111 dólares están siendo un soporte bastante interesante en Pava, que tiene que ver, tal vez, con esta zona, con esta zona de acá. O sea, habría que ver, ¿no? No tiene tantos contactos, por lo menos no parecería ser tan importante los 111, pero ahora los está reconociendo bastante. Por lo menos, en cuatro oportunidades, contando hoy, los está bancando. De hecho, si lo acomodamos un poquito, podrían ser inclusive los 110 dólares. A ver, 110, sí, podría ser 110, 111, más o menos esta zona. Esta zona es una zona que comprende un soporte estático interesante en Pava. Se va a venir el balance, vamos a ver cómo le da, ¿no? El último balance no fue bueno. Este que no fue bueno fue porque le aplicaron la multa en China, acordate, que había, Yang Ma había hablado mal del gobierno chino, etcétera, y le pusieron una multa. Pero acá no tiene que ver con ninguna multa de nada. Simplemente le dio peor al estimado y la castigaron duramente. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado que no sabemos cómo le va a dar. En principio, desde lo técnico, parece atractiva y parece en zona de soporte. Pero, como ya vimos en mercados emergentes y en China, todavía el mercado chino está bajista. Entonces, meterme en un mercado bajista, aún siendo Pava y aún habiéndose comido la paliza que se está comiendo, de hecho. Y este soporte dinámico de ahí es un soporte dinámico de mediano a largo plazo. Fíjate que hizo acá un doble piso, ¿sí? Dinámico en este caso. Y si trazamos una línea horizontal desde ahí, llegamos a esta zona, precisamente. O sea, si el balance diera mal y la tira acá abajo, podría ser una oportunidad de compra interesante. Pero, de corto plazo está bajista. Entonces, la idea y aquel que compre esta empresa, lo tiene que hacer con una mirada puesta en el mediano a largo plazo. Porque de corto, no sabemos cuánto tiempo más va a estar bajista, ¿está bien? O sea, esto es importante que lo entiendas. Si te vas a meter en un mercado bajista, porque crees que tiene mucho para subir, etc. Ok, pero, oh, primero, no adivines pisos, espera que el mercado confirme la revolución alcista. O, si querés, jugártela en un piso que vos creas que sea sólido. Bueno, sabés que de corto plazo puede seguir bajando. RCI bajista, MACD bajista y, finalmente, Concord también a la baja. Así que, hasta acá, lo que sería China, muchachos. La verdad, desde mi mirada, lo esperaría desde afuera. Con respecto a Brasil, otro de los mercados emergentes que más nos interesa. Bueno, acá también, mirá. Allá por junio del año pasado, hizo el pico Brasil. Y, a partir de ahí, empezó a bajar, 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 bajar. Y no paraba de bajar, ¿no? Tristeza, Nautenfim, les decía yo. Y, finalmente, frena. ¿Dónde frena? Bueno, si nosotros trazáramos un Fibonacci desde acá hasta ahí, frena en el 0.618 de Fibonacci. Fijate, qué casualidad, ¿no? Claro que no. Esto es análisis técnico, muchachos. Y siempre funciona y funciona muy, pero muy bien. Bien, entonces, efectivamente, se bancó el 0.68 de Fibonacci, lo cual no era una reversión alcista, no era confirmación de compra, nada. Había que esperar, precisamente, a, por un lado, que rompa la media de 21 y luego que rompa el techo de este canal bajista que en varias oportunidades no había podido hacer. Finalmente lo hace y este movimiento de bajar para después volver a subir se denomina throwback. Es un movimiento de análisis técnico que se dice que cuando rompe una resistencia vuelve a testearla, ahora como soporte, y si lo banca, sigue para arriba. Y es lo que hizo, hizo un throwback de continuación alcista. Acá se bancó un par de días las EMAs de 150 y 200, que eran un problema, y siguió subiendo. Y sigue subiendo y sigue muy, pero muy alcista y bien Brasil. Lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque estamos en una zona que ya dos veces no pudo superar. Mientras no pierda la media de 21, de todos modos, está bien. Pero si la perdiese, o inclusive podés esperar hasta ver qué pasa en la EMA de 150, pero si la pierdes, tenés que salir, ¿sí? Cuidado con eso. Si miramos los indicadores, tenemos un RSI en zona de sobrecompra, no está barato. Tenemos un MACD que ahí te quiere dar venta en cualquier momento y tenemos a un Concord bastante arriba. O sea, Brasil está alcista y está todo bien y no hay ningún problema mientras no pierda los promedios móviles. Pero si los pierde, bueno, habría que salir obviamente de Brasil. Y cuidado, porque meternos a esta altura, o sea, yo esperaría precisamente la corrección para meterme. Lo cual no quiere decir que no siga derecho. Y si sigue derecho y vos no te metés porque es riesgo alto, te perderías esa suba. Ok, acá cada uno sabrá qué hacer, ¿no? Yo sabré si me quiero jugar con un riesgo alto a que esto siga subiendo o espero una corrección, ¿sí? O sea, habría que ver efectivamente el perfil de cada uno de ustedes. En mi caso, yo estoy esperando a que afloje un poco y si siguiera subiendo, bueno, me perderé la suba. ¿Qué va a hacer? Todo no se puede. Y con respecto a Brasil, vamos a ver un papel que a mí me encanta que es Gerdau, ¿sí? Que un poco de historia de este papel es, bueno, obviamente tiene que ver con la industria de materiales básicos. Venía cayendo, 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 cayendo. Terrible paliza se comió. En enero de 2016 rebota, luego con el COVID vuelve a bajar, rebota, vuelve a bajar. Y acá está lo importante y lo interesante. No hace soporte en un lugar casual, digamos, ¿no? Si nosotros vemos, tenemos el máximo histórico por un lado, luego lo reconoce en el máximo antes del COVID y luego lo rompe, hace el throwback para seguir derecho. El throwback en este caso lo hace en la EMA de 150 y en toda esta corrección, y ahora te voy a hacer un zoom, se banca esa línea también de soporte dinámico, o sea, no es casual, ¿sí? Donde hizo soporte, no es casual. Era una zona de soporte muy importante que tenía que respetar, porque si no, se venía una paliza mayor, más profunda. Pero en esta zona hace soporte, a partir de ahí, traza un nuevo swing alcista, que no era un canal. El canal era una propuesta que tenía que ver con este mínimo, con este mínimo y demás. Digamos, lo trazás para arriba con ese máximo de ahí y la idea era ver si volvía a testearlo para respetarlo, cosa que no hizo, ¿sí? Y como no lo hizo, lo que se denomina esta figura es de una cuña alcista de resolución bajista. Bueno, resolvió para abajo. Finalmente lo que muestra el análisis técnico, precisamente. Entonces, ahora está en tendencia bajista, Gerdau, dentro de un contexto alcista. Porque recién vimos que el índice, bueno, en realidad es el EWZ, que es un ETF y vos lo podés comprar también en la bolsa de Buenos Aires a través de los EDIRs. Lo tenemos en una tendencia bajista al papel, ¿no? A Gerdau. Presentó balance. Hoy presentó balance. ¿Y cómo le fue, che? Porque la están castigando. O sea, seguramente le fue muy mal. Exacto, mirá, facturó casi 13% más y ganó casi 5% más. Mirá qué mal que le fue que el mercado lo premia con un menos 2.70, pero ha estado bastante más abajo. De todos modos, esto y esto no se entiende, yo por lo menos no lo entiendo. ¿Por qué una empresa que factura más y que gana más, el mercado la castiga? Bueno, puede ser porque había subido mucho interpretando que le iba a ir como le fue y tal vez no cumplió las expectativas. Puede ser que la empresa, dentro de su guidance o de su información que brinda junto con el balance, te está diciendo que a futuro prevén no ganar tanto. Entonces, la acción ya empieza a ajustar precio estimando el próximo balance. Bueno, varias cuestiones que nosotros, o por lo menos yo desconozco, con lo cual no me meto ahí, sino que miro el análisis técnico. El análisis técnico, antes del balance, me decía mantenete afuera, porque está en tendencia bajista. Debajo de la media 21, que más de 150, 200. Entonces, ¿qué hacer con este papel? Mirá, por ahora lo miro de afuera y los próximos soportes a tener en cuenta, 4 dólares con 62. Si lo quebrase, vendría de nuevo a testear este soporte dinámico en torno a los 4 dólares. Entonces, por ahora lo miro de afuera. El RSI está bajista, el MACD está bajista y el Concord también. Ahora, me encanta este papel, me encanta esta empresa. Paga muy buenos dividendos. Ahora hace ya un trimestre que no los paga, pero mirá, dividendo, 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 dividendo. O sea, verdaderamente muy, pero muy interesante, insisto. Tiene buen volumen el CDR. O sea, no es una cosa de loco, pero se deja comprar, se deja vender. Así que, para tenerlo en cuenta. Finalmente, antes de pasar a las criptos, vamos a ver Argentina, señores. ¿Sí, señor? Bueno, podríamos ver también Rusia, pero hoy es día festivo en Rusia. Así que no está la bolsa de Moscú. Tenemos Gazprom, como para verlo en Inglaterra, que está levemente bajista al día de hoy, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a ver Argentina, que lo tenemos claramente alcista, ¿no? Argentina, mirá, desde que arrancó, bueno, ¿cuándo arrancó? Mirá, mirá, mirá cómo sube y sube y sube y sube y nos vimos, ¿no? ¿Cuándo arranca esta suba? Es una cosa de locos. ¿Qué es esto, señores? Es una cripto, es un misil. ¿Qué es? No, es el Merval. No tiene baja estos muchachos. Mirá, arranca acá. En octubre de 2018 y no para de subir. Y sube y sube y sube y sube y sube y sube y tiene sus correcciones, pero y sube y sube y sube. Se parece el S&P, esto es una cosa de locos. Pero suben pesos, claro. Y sí, y bueno, todo no se puede. Si uno lo quiere ver en dólares, cambia un poquito el escenario, ¿no? Mirá en dólares. ¡Ja! Gran paliza. Entonces, y esto es importante. ¿Dónde combina analizarlo? ¿En pesos o en dólares? Bueno, mirá, para tener una noción de efectivamente comparado con una moneda dura y como si vos estuvieras analizándolo en un mercado serio, no el nuestro, lo tenés que mirar contra dólar, ¿no? Y eso te va a mostrar efectivamente el valor real medido en dólares de nuestro mercado local. Y eso te va a decir que destruyó, que acá hizo piso en el COVID, acá hizo piso el 28 del 2020, ¿sí? Después de que arreglamos con los bonistas, toda esta swing tuvo que ver con la reestructuración de deuda y lo que eso generó. Hizo una corrección, metió un doble piso y a partir de ahí empezó a subir y de vuelta y de vuelta y de vuelta, pero a subir. Y ya pasó y ya superó esa línea de tendencia bajista que acá le costó un montón, pero ya la superó. O sea, en pesos está el cista, en dólares está el cista, ¿sí? También tiene que ver con lo que está bajando el dólar CCL, ¿no? O sea, esta suba también tiene que ver con la baja del dólar CCL. O al revés, el dólar CCL está bajando porque el mercado expresado en dólares está subiendo y es la contrapartida. Ahora, está el cista el mercado expresado en dólares y si nos vamos al índice merbal, también está el cista y tiene para superar esa resistencia dinámica de ahí, ¿no? Que si la supera, podría seguir subiendo sin lugar a dudas. La tendencia en Argentina es claramente al cista, muchachos, claramente al cista. Y para analizar algún papel, el clásico de siempre que vamos a analizar es Galicia y también expresado en dólares como para seguir con la misma comparativa, allá en el 2018 el gran pasaron cosas de Mauricio que, bueno, la economía ahí se pinchó, hubo varios problemas acá en Argentina y por ahí el periodismo le dijo, che, Mauricio, ¿no podés explicar qué pasó a partir de esa fecha? Porque la verdad que venía muy bien todo y a partir de ahí se pinchó el país. Y qué sé yo, dijo, la verdad, las grandes frases de Mauricio, te la debo, todas esas cosas que sea, dijo y pasaron cosas. Bueno, ¿qué pasó? Nada, corrigió Estados Unidos, corrigió el S&P en ese momento violentamente en Navidad del 2018 con la suba de tasas de la Fed, etc. A Argentina se le cortó el financiamiento, digamos, de manera libre, ¿sí? O sea, aquellos inversores que querían prestarle de manera, digamos, sincera y sensata a la Argentina, sensata, no sé, pero para sacar su rédito, de repente le cortaron el financiamiento. Entonces, che, ¿y qué hacemos? No tenemos un peso, nos estamos fundiendo, vamos a pedirle al FMI, ¿no? Bueno, ahí arrancó toda esta historia, que después se defaultea con las PASO, acordate, destruye con las PASO. Y, bueno, si vos ves el índice Merval, está mostrando exactamente lo mismo, ¿no? Con un gap bajista, etc. Y destruye, destruye, destruye. Y acá hace el mismo piso que veíamos en el Merval. O sea, es muy parecido al dibujo de Galicia. De hecho, acá el Merval también está subiendo de esta misma manera. ¿Y por qué? Y porque Galicia es una de las que más pondera en el mercado local, ¿no? Tanto Galicia, YPF y los demás bancos son una de las que más ponderan. Por eso es que el Merval tiene una forma muy similar a la que tiene Galicia, expresada en dólares, obviamente. Y tenemos piso, 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 techo. Bueno, acá no llegó. Techo, acá tampoco llegó. Y piso, 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 lo quiebra, empieza a hacer un canal bajista. Y ahora nuevamente lo rompe al alza, ¿no? Con la nueva perspectiva que hay de arreglo con el fondo. Entonces, Galicia es talcista, sin ningún problema. Está muy, pero muy interesante el papel con un RCI subiendo, con un MACD subiendo, con un Concord subiendo. Y si se arregla con el fondo, ni te cuento, ¿no? Como, digamos, tiene mucho trayecto para recorrer verdaderamente. No solo Galicia, sino los demás papeles argentinos. Mirá, en dólares, en dólares, para llegar a los máximos históricos tenemos para subir 600% en dólares. ¿Quiere decir que suba? Claro que no. No, pero la verdad es que la perspectiva para con respecto a nuestro país es que estamos en el recontrapiso. Y si empezamos a ordenar el país y la economía, el arreglo con el fondo es un paso esencial para eso. El mercado local podría ver un escenario mucho más positivo para los negocios, para el mercado. Y las acciones podrían empezar a recuperar precios. Entonces, sin ser recomendación de compra argentina, porque el riesgo es elevadísimo, mi perspectiva y lo que estoy viendo para el mercado local es interesante. Verdaderamente lo estoy viendo que puede ser atractivo a estos precios para ir posicionándose con un riesgo alto y con la mira puesta en que se arregle con el fondo. Si se llega el congreso a rechazar el arreglo en el fondo, le va a caer mal al mercado. Así que bueno, atenti. Finalmente, vamos a ver efectivamente a el Bitcoin, a la madre de todas las criptos y un poco el que marca la cancha, el que marca el terreno. Si Bitcoin sube, van a subir todas. Si Bitcoin baja, van a bajar todas. Algo de una que otra se escapa de esto que les estoy diciendo, pero en el general sucede eso. Entonces, ¿qué estamos viendo en Bitcoin? Bueno, en principio es algo interesante lo que estoy viendo en Bitcoin. Primero, máximo y máximo y zona de mínimos, a lo cual si quisiera venir, sería el soporte principal a no perder. Si lo pierde, bueno, agarrate. Pero en principio estaría circulando dentro de un canal alcista, dentro de un canal alcista, que vamos a ver si lo respeta. Y que de punta a punta tiene para subir un 135% si tuviera ganas de iniciar un nuevo realidad alcista. Ahora, dentro de esa tendencia, yo acá veo un hombro, cabeza, hombro, medio feo, ejecutado, ejecutado. Y más allá de si es un hombro, cabeza, hombro ejecutado o no, lo cual es probable, es probable. En visión semanal sigue un poco mejor. Más allá de eso, cuando rompe esta línea de tendencia bajista, fíjate lo interesante, ¿no? Acá hace un pullback de continuación bajista, de cual cuando llega, no puede, no puede y nos vamos de nuevo para abajo. Entonces, la tendencia es claramente bajista en Bitcoin, claramente bajista. Esto es indiscutible, muchachos. Más allá de que esté dentro de un canal alcista, o sea, de base, pero de corto plazo, claramente bajista. Debajo de la media de 21, bueno, obviamente debajo de los promedios móviles importantes. Acá estaba tratando de armar un canal alcista, cosa que no hizo, lo quebró y sigue para abajo. Hoy está verde y hoy está subiendo, pero la realidad es que mientras no se vuelva a subir a la media de 21, yo la miraría de afuera a esta criptomoneda y al resto, ¿no? Porque la realidad es que no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, ADA debajo de la media de 21, Binance debajo de la media de 21, Ethereum debajo de la media de 21, XRP debajo de la media de 21. Digo, la mayoría, sacando de alguna locura como Luna, por ejemplo, que está arriba de los promedios móviles, alguna siempre se escapa un poco de esto, pero la mayoría sigue lo que hace Bitcoin. Entonces, mientras no se suba a la media de 21 Bitcoin, lamentablemente, lamentablemente podemos venir a testear soportes más abajo, los 34.655 dólares, luego los 32.000 dólares aproximadamente y luego el piso de este canal alcista en los 31.000 dólares. Ahora va a venir para acá y no lo sé, lo mismo que te decía al principio del video, ¿no? Yo no sé el futuro y el análisis técnico no te dice el futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar, ¿sí? Y mientras esté debajo de la media de 21, no da compra Bitcoin. Entonces, mucho pero mucho cuidado con eso, con un RSI que está en tendencia bajista, con un MACD que por ahora está en tendencia bajista, aunque tenemos un histograma creciente, pero por ahora tendencia bajista. Y finalmente un Concord también es en tendencia bajista, aunque manos grandes llevando. Esto puede ser interesante, sin embargo, por ahora, por ahora, esto es un rebote nada más. Y mientras no pase la media de 21, puede ser un rebote para seguir bajando. Mirá lo que hizo acá, ¿no? Rebotó, no pudo pasar la media de 21. Fíjate cómo la toca milimétricamente la media de 21. Mi media de 21, la Andy Stop Loss 21. Insisto, la entrego en el seminario que dictó cada mes. Y acá no la pudo pasar, ahí no la pudo pasar, acá no la pudo pasar, ¿sí? Acá le costó y finalmente cuando la superó, se puso al cista, acá la respetó como soporte. O sea, es muy importante la media de 21. Entonces, mientras siga por abajo, ¿sí? Mientras siga por abajo y no la puedas superar, precio base cierre, no te da compra Bitcoin. Y mientras Bitcoin no te dé compra y no se ponga al cista, las demás tampoco lo van a hacer. Así que, hasta acá el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este resumen de mercados emergentes. Y criptomonedas. Y, bueno, obviamente cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier cosa que me quieras decir, la haces en las observaciones de este video. Escribime lo que quieras. Yo les respondo a todos siempre. Así que, muchas pero muchas gracias. Suscribite al canal si es la primera vez que ves y te gustó lo que viste. Y dale a ese like, la campanita y todo lo que vos ya sabés. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos mañana, 14.30, en el vivo, como siempre. Chau, chau.